La muerte de esta niña de apenas dos meses, que bueno, está bajo la sospecha de la justicia el accionar de su mamá y de su papá, básicamente. Otra vez vamos a hablar de esta causa de la cual venimos hablando desde el primero de abril pasado que fue el día en que murió la pequeña Ema, esta bebé, de tan solo dos meses allí en el hospital Gailac. Llegó sin vida en realidad al hospital Gailac y cuya causa tiene detenidos e imputados a sus dos padres, a Solange Díaz, a Leonel Peralta, ambos acusados por homicidio agravado por el vínculo, por lo cual arriesgan la pena máxima que es prisión perpetua. Ya comentábamos ayer que existen versiones contrapuestas a priori entre el padre y la madre y justamente la madre Solange Díaz declaró en los últimos días, aportó su versión y en base a eso en las últimas horas de ayer la defensa, su abogado defensor Renzo Maturano presentó un escrito solicitando la libertad o algún cambio de calificación en la investigación al menos, así que ahora tenemos aquí sentado al doctor para conocer un poco más de detalles al respecto. Efectivamente, está con nosotros Renzo Maturano que es el abogado defensor. Usted es el abogado de la mamá, ¿cómo le va? Gracias, buen día. Exactamente, buen día, exactamente. Bueno, ¿qué nos puede contar usted de lo sucedido? ¿Por qué usted está pidiendo justamente la libertad de la mamá? Bien, primero agradecerle justamente por escuchar otra voz, ya que siempre ha corrido la versión del Ministerio Público Fiscal principalmente. En primer lugar, la declaración fue una declaración muy larga, de dos horas y media, la cual se sometió a un interrogatorio amplio por el Ministerio Público Fiscal, en el cual le fue preguntando básicamente mes a mes de cómo fue su comportamiento y su vida y su relación de pareja desde el año pasado hasta el día de la fecha, lo cual va a ser coincidente con todo lo que va a surgir de los datos que se van a extraer de los teléfonos celulares, además de las declaraciones testimoniales, y justamente hay una declaración principal en la cual hemos asentado el pedido de sobrecimiento definitivo en esta causa, la cual es justamente de la doctora Rico, que es la doctora que le practicó RCP durante 30 minutos, alrededor de 30 a 35 minutos, y justamente que es la única declaración de los médicos, porque quiero aclarar que han sido citados del enfermero, jefe de enfermería que recibió inicialmente a EMA y el doctor Andrés Pronce, que también las recibieron, que han sido a declarar y no se han presentado. En ese sentido, entonces, la única declaración que consta, y esto no es para corregir, me conozco la calidad de comunicación que hace Sebastián Salas, pero no estaría acreditado en ningún elemento que haya llegado sin vida, son de hecho declaraciones extraoficiales por fuera del expediente. ¿Y qué cambia? ¿Qué cambia? Justamente lo que claramente la doctora confirma que ingresó la menor con una broncoaspiración y no solo confirma eso, sino que además durante su declaración expresa textualmente que mientras se le practicaba RCP, la EMA expulsó un líquido blanco leche. Es decir, que confirma incluso la versión inicial que, como repito, se había manifestado extraoficialmente a través de la comunicación que había realizado el hospital y entonces confirma, y es la única confirmación médica de los que han atendido. Entonces, el Ministerio Público Fiscal se basó en un análisis de una necropsia que no está todavía presentada, no está terminada, sino que es un adelanto de la declaración de la doctora Herrera y que sí presentaba algunas lesiones y que justamente se condicen con este relato de dos horas y media de Solange Díaz, ya que, y enseguida, si me dan tiempo puedo también contar la situación de violencia de género que ya ha venido sufriendo, pero particularmente se expresaba desde actitudes de celos hacia, de amor, por decirlo de alguna manera, entre la hija y Solange Díaz y esas relaciones llevaban a ciertos conflictos. Y además, el señor Díaz, según expresa ella, que la menor había entrado con un cuadro de tos y mocos en uno de esos días, específicamente cuatro días antes al deceso, manifiesta, y para citar a Solange, es que él se ponía muy nervioso y que a partir de esos nervios, se ponía nervioso a partir del llanto de Ema, de la bebé, y estoy hablando del señor Peralta, del padre, disculpe Tano, y entonces cuenta ella que se le apretaba hacia el pecho, generándole una presión de una bebé que nació prematura, nació de 35 semanas, estuvo en neo alrededor de tres semanas, internada la bebé con su madre, se le apretaba hacia el cuerpo y le ponía su boca sobre la boca de ella, como evitando que saliera el sonido del llanto. Esto fue en una ocasión, precisamente, lo cual ella le retira la bebé y en esa discusión, que no la puede tratar así y que ella dice que se va a retirar de la casa, y él le propina una cachetada que ella dice, no sabe si va dirigida a mí o a la bebé, pero le pega en la cabeza, lo cual se condice con parte de lo que ha informado la doctora Herrera en la necropsia. Eso no es, ahí te doy, Seba, eso no surge el mismo día, eso no pasa el mismo día. A ver, y además, esto, y antes de nosotros asumir la defensa, hubo mucha parte de la familia ha declarado, entré en el expediente, ha prestado declaración testimonial, el mismo día que fue detenida Solange, y antes de que esta defensa asumiera ese trabajo, y hay una declaración de la tía, que cuenta que Solange consulta acerca de unas lesiones que había en su cuello, de la menor, de un color rojizo, y eso no solo consta de esa ocasión, sino que se hace una inspección ocular del celular, y ella le está consultando. ¿Y esto a raíz de qué? Porque el día lunes, es decir, cinco días antes, al viernes primero de abril, Solange lleva a EMA a una clínica privada, que eso lo hemos aportado, hemos aportado los datos del hospital y hemos pedido que se cite a la doctora que atendió y que se oficie y informe quiénes eran los demás doctores, en esa clínica privada, fue por la tos y los moquitos de la bebé, pero le consulta a raíz de que tenía colorado, es decir, varios días antes, y le dicen que se coloque adermicina o hipoglose. Eso les generó una humedad que se ve empeorando, esa lesión en el cuellito, a lo cual, y retomo, el día jueves le consulta a la tía, que es enfermera, y le dice, no, suspendele esa crema que le puede estar quemando, generando humedad, y le dice que le ponga jabón blanco y que ventile, nada más, y que le suspenda la crema. Esto no solo es coincidente, es un relato como, y repito, antes de que esta defensa asumiera, es coincidente con lo que declara Solán, sino que es coincidente con lo que declara la doctora Rico, que le practica RCP y que el Ministerio Público le pregunta específicamente si encontró o vio lesiones en el cuerpo de la menor, porque ella constató el deceso y era la doctora de guardia en ese momento, y las únicas lesiones visibles que ella constata son las del cuello, y las describe como lesiones en proceso de cicatrización sin detección de humedad. Es decir, que por parte del Ministerio Público Fiscal hay simplemente una declaración de una doctora que dice que hay una compatibilidad con estrangulamiento. Ahora, a ver, directamente a mí, mi defendida, ha expresado claramente en su versión desde el primer día que yo asumí esa defensa y todos los días que fuimos charlando, y fue coincidente que si ella hubiera visto específicamente al señor Peralta estrangulando algo, no hubiera dudado ni un segundo en dar aviso a las autoridades, y todo en un marco donde ya se venía habiendo una situación de violencia por parte del señor, y de ella que ha sido víctima y ella no identifica por ahí muchas de esas violencias, y en eso ya ha dado intervención el Ministerio de Género y Diversidad de la Nación a través de un equipo interdisciplinario, que eso se irá a aportar, el informe que realice este equipo se irá a aportar, pero justamente va a dar cuenta de todo esto, además de los antecedentes penales que ya existen del señor Peralta. Doctor, respecto a las lesiones, entonces hay como una versión contrapuesta entre ambas médicas, acá estoy leyendo justamente la declaración de Herrera, que es un adelanto la necropsia de todas formas, no es el informe final, pero ella habla, como usted bien decía recién, que las lesiones en el cuello podrían ser compatibles con estrangulamiento, porque además tiene lesiones internas, que no tiene nada que ver con una dermatitis, que es lo que explica Solange Díaz y lo que salen los mensajes con la tía, y respecto a la broncoaspiración, en la declaración de Herrera, ella prácticamente la descarta porque dice que no vio en la tráquea restos alimenticios. A lo que voy, entonces, ¿cuál de las dos médicas es la que tiene más, es más viable, digamos, la que hace la necropsia o la que la atiende a primera instancia? Y mire, eso creo que ya va a ser parte de un análisis casi del sentido común. Nadie está poniendo en tela de juicio a los profesionales que intervinieron y que estuvieron 40 minutos queriendo reanimar y darle vida a Ema, no pudiendo. Se notaba en la declaración de la doctora Rico ese compromiso, y este es el relato en primera persona de que vio el líquido blanco leche, que no se le han encontrado restos alimenticios, no es incompatible con este relato, que no tiene ningún sentido por qué mentir, y más incluso una médica donde ya pudo haber tenido acceso a través de los medios a este informe preliminar de la doctora Herrera. Podría haberlo adecuado, pero no, fue un testimonio totalmente honesto. Por lo cual, lo otro es compatibilidad con estrangulamiento al lazo y será responsabilidad del Ministerio Público Fiscal a través de algún elemento probatorio que hoy no existe, para ver si el señor Peralta pudo haber hecho eso de forma dolosa o de forma culposa. ¿Por qué? Porque en la declaración de Solange también se expresa de que él no podía, no sabía agarrar de una forma correcta a la bebé y manifestarse, se le tambaleaba la cabeza a la bebé. Entonces, toda esta falta de cuidado será responsabilidad del Ministerio Público demostrar esa atribución, particularmente del señor Peralta, lo cual queda manifiesto que la señora Solange Díaz aportó todos los elementos, como digo, y se sometió a todas las preguntas pertinentes y no pertinentes, porque buscaba ver la credibilidad y la honestidad de ese testimonio por parte del Ministerio Público, lo cual entiendo que ha quedado totalmente demostrado. Ambos, para entender un poco el contexto de la pareja, nosotros ya hemos comentado que existía esta situación de violencia de género, incluso con una condena contra Lionel Peralta, pero para entender un poco el contexto familiar, ellos desde el momento en que nace, a ver, se peleaban y volvían, básicamente, para resumir un poco, pero desde que nace EMA, ¿ellos están juntos o a partir de cuándo empiezan a convivir juntos? ¿Cómo era el trato a partir de ahí? Tengo entendido que los dos son padres primerizos, además, si nos puede especificar un poco cómo es, o resumir cómo fueron esos casi dos meses de vida de EMA. Sí, perfecto. Sí, no, la única convivencia fue un año anterior. Luego, a partir de estas denuncias y toda esta situación de violencia de género, la familia de Solange siempre se opuso a esta relación, pero, sin embargo, a producto de este nacimiento, ella retoma ese lazo, por lo cual, ella visitaba y iba un fin de semana completo para que el padre estuviera con la bebé, con esa intención, además teniendo una relación, pero no de convivencia definitiva. Entonces, en ese contexto, ella ahí realizó visitas, además de haber realizado todos los controles de los dos meses por una bebé en una situación tan delicada. Pero una de esas visitas es esta que se prolonga por una semana y ella, desde la historia que ella manifiesta, que empieza una semana antes, que es el día que ella se va y se instala con él y con toda su familia en ese hogar. Se puede identificar en su relato elementos como, por ejemplo, que ellas se encuentran en el centro ese día viernes. Ella iba a hacer un curso de cosmética y era el cumpleaños de su suegra. Y el chico, Peralta, iba a comprarle un regalo a ella y la señora Solange Díaz le prestó la plata que era para el curso. Y quiero decir, esto no nos científica, pero vemos rasgos de violencia ya económica. Y después, ya instalado en la casa de él, el cuadro de tos y mocos empieza el día sábado. Y es esa semana, esa es la semana de esta historia que, como yo digo y hemos fundamentado en el escrito, la señora Solange Díaz tomó todas las diligencias posibles ante una tos y un cuadro que no parecía que fuera más grave y fue a una clínica que queda enfrente del Hospital Gailac y eso lo hemos ofrecido como nueva prueba y que se cite. Así que la situación de convivencia se habrá dado esa semana, pero no había una continuidad de forma permanente. Ella iba y venía, según palabras textuales de ella. O sea, y en concreto lo que ustedes solicitan es el sobreseguimiento, entendiendo que no hay delito. No hay delito. Y en todo caso, si hay un delito, sería un homicidio culposo, es decir, un hecho accidental o negligente o imprudente. Exactamente. En el peor de los casos que quisiera entenderse, que hubo alguna falta en el deber de diligencia justamente por esta posición que ponen a los padres de responsabilidad sobre sus hijos, tendrá que demostrarlo, pero lo pedimos subsidiariamente en el peor de los casos. Acá claramente no vemos elementos para que ella siga en esta situación de detención. Y además hemos pedido, por supuesto, consecuentemente el recupero de libertad y subsidiariamente le hemos solicitado una detención domiciliaria. Para el caso, ustedes sabrán que es el Ministerio Público Fiscal quien tiene en su cabeza la calificación y esa atribución exclusiva de él. Entonces nosotros, a partir de este análisis, creemos que puede modificar el fiscal la mirada sobre el caso, más teniendo en cuenta que solo existe una prueba que estaría apoyándose el fiscal. Bien. Bueno, veremos cómo sigue esto, porque después hay otra cuestión de violencia de género que seguramente va a ir en paralelo. Renzo Maturano, muchas gracias. Muy amable. No.